¿Qué está haciendo? Estoy haciendo el canasto de sur. Este material viene cosechado del monte Pazuchá. Este material, este arte se está perdiendo bastante, por lo que ya no hay canasteros en la parroquia de Amaguaña, en el barrio Cuendina. Estoy a cargo yo de los canastos. Estoy siempre adelante, trabajando con los canastos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Wilson Nacimba. ¿De dónde? De la parroquia de Amaguaña, barrio Cuendina, calle Vencedores. Del puente rojo para adentro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!